Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de esta youtuber que se llama Chula y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y vamos aquí a analizar a todos aquellos youtubers que me estén recomendando y bueno en esta ocasión es el turno de esta youtuber que se llama Chula ella al día de hoy tiene 1.7 millones de suscriptores los quiero invitar a que si no conocen a esta youtuber que vayan a su canal y si les gusta que se suscriban yo por mi cuenta ya hice un análisis previo del canal y bueno me gustó bastante es por ello que me voy a suscribir espero también ustedes que puedan ir a su canal y suscribirse vamos a iniciar con el análisis sin antes comentarles que se divide principalmente en 4 secciones la primera de ellas es conocer ¿Qué tan activo se encuentra el youtuber? seguido de conocer ¿Cuánto tiempo tiene que comenzó a subir videos? la tercera parte ¿Cuáles son sus videos más populares? y finalmente hacer un cálculo para conocer un aproximado de cuánto está ganando al día de hoy según mis cálculos vamos a comenzar con la primera parte aquí podemos apreciar que su video más reciente tiene una semana que lo subió tiene más de 39 mil visualizaciones se llama Chisme con la Chula su segundo video más reciente lo subió hace 3 semanas traje de baño, zapatillas y accesorios su tercer video más reciente lo subió hace un mes se llama Blog celebrando el cumpleaños de Denise su cuarto video se llama Lo adoptamos hace un mes creo que vamos a adoptar a un nuevo integrante algo así hace un mes su sexto video más reciente lo subió también hace un mes se llama Blog nuevos sofás su séptimo video para pasar el día con nosotros para pasar el día con nosotros hace dos meses arréglate conmigo hace dos meses también vimos un platillo volador también hace dos meses y hace tres meses hablando claro y bueno así es como podemos apreciar que es una youtuber que no está tan activa sobre todo de un mes para acá y bueno la verdad que desconozco el por qué ahora vamos a conocer cómo comenzó su canal y bueno ya su primer video lo subió hace 9 años se llama Atuendo del día con más de 111 mil visualizaciones hace 11 años su segundo video también lo subió hace 9 años su tercer video se llama cómo combinar el neón con más de 27 mil reproducciones que traigo en mi bolsa con más de 35 mil visualizaciones hace 9 años y bueno aquí podemos apreciar que ella comenzó a subir contenido hace ya 9 años ahora vamos a conocer cuáles son sus videos más populares de esta youtuber y bueno aquí podemos apreciar mis queridos youtuberos que su video más popular de ella tiene 4 millones de reproducciones y lo subió hace 4 años se llama Probando Productos Asiáticos su segundo video más popular se llama Cómo Usar Snapchat con 3.2 millones hace 5 años besamos una mujer con 3 millones de visualizaciones el día de nuestra boda con 1.7 y 15 hacks y tipos del periodo con 1.4 millones hace 4 años me maquillo con productos Bishu con 1.3 millones limpia conmigo mi estudio de maquillaje con 1.2 rutina de mañana con 1.1 un millón de reproducciones infidelidad y divorcio con 957 mil y Nike vs Adidas con 951 mil y bueno es así como acabamos de analizar superficialmente el canal de esta youtuber que se llama Chula ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de Social Blade con relación a este canal y bueno aquí podemos apreciar mis queridos amigos que la información es pública la pueden consultar ustedes directamente en el portal de Social Blade aquí podemos apreciar que este canal al día de hoy tiene 700 visualizaciones más bien 700 videos en su canal tiene 1.7 millones de suscriptores tiene más de 146 millones de reproducciones el país en donde se creó el canal es en Estados Unidos el tipo de canal es como y se creó el 24 de junio del 2011 quiere decir que apenas cumplió 10 años que creó su canal se encuentra en el ranking 3.350 en los Estados Unidos en los últimos 30 días prácticamente no se ha suscrito ningún solo ningún solo usuario a su canal la verdad que lo lamento bastante y sin embargo el número de visualizaciones también ha bajado en un 26.2% al día de hoy supera las 300.000 visualizaciones pero aquí pasa un dato bastante relevante miren ella a pesar de que tiene 1.7 millones de suscriptores el número de visualizaciones apenas es una cuarta parte de las personas que están viendo sus videos vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes recordarles o hacerles una cordial invitación para que vayan a mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo más de 480 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes espero que me vayan a buscar que le den me gusta a la página que me sigan que me dejen algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier youtuber que quieran que analicemos y con gusto lo vamos a hacer vamos a continuar con el análisis vamos a hacer el cálculo mis queridos youtuberos sin antes recordarles que el cálculo que voy a hacer a continuación es mera especulación lo cual quiere decir que no necesariamente es la cantidad exacta en dólares o en pesos que esté ganando al día de hoy esta youtuber aquí ya ingresé el número total de visualizaciones obtenidas en los últimos 30 días que es el dato principal para hacer el cálculo lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos amigos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que lo tenemos que dividir entre mil y nos da un total de 303 ahora lo vamos a dividir nuevamente pero ahora entre dos tomando en consideración que de los 700 videos que ella tiene en su canal solamente estén monetizados la mitad es decir 350 es por ello que lo dividimos entre dos y ahora este número lo vamos a multiplicar por el cpm y les recuerdo que el cpm mis queridos amigos va a depender mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo los videos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm de esta youtuber ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 4 lo que según mis cálculos a ella le estarían pagando alrededor de 4 dólares por cada mil visualizaciones y nos daría un total de 606 dólares lo que según mis cálculos estaría ganando al día de hoy por tener un poco más de 300 mil visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de social blade que lo mínimo que puede ganar ella con este número de visualizaciones es 76 dólares como mínimo y como máximo 1200 y aquí como pueden apreciar el resultado del cálculo es superior a 76 y prácticamente es la mitad del número máximo lo cual quiere decir que cumple con esa condición lo vamos a convertir a pesos mexicanos sin antes recordarles que este número que estoy seleccionando en este momento es decir 606 son 606 dólares que ella estaría ganando al mes por tener 303 mil visualizaciones en los últimos 30 días lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque les recuerdo mis queridos amigos que este canal está creado en México y bueno 606 dólares en pesos mexicanos son alrededor de 12 mil 45 pesos con 63 centavos menos impuestos pero bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo este análisis si todavía no te suscribes a mi canal te invito a que lo hagas en este preciso momento a que me dejes algún comentario o bien alguna recomendación de cualquier otro youtuber que quieras que analicemos aquí en mi canal espero que te haya gustado este vídeo si te gustó te invito a que veas mi demás contenido ya que al día de hoy tengo más de 500 vídeos disponibles especialmente para ti y bueno también quiero que vayas a este canal y si te gusta que te suscribas también que me vayas a buscar a mi página de Facebook y también que le des me gusta y que me sigas muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!